Para toda la audiencia, hoy se llevó a cabo el inicio del año judicial, se llevó un acto de apertura y es por eso que vamos a escuchar las palabras del doctor Daniel Leiva a continuación. Hoy, dando inicio a este año judicial, la idea era justamente, como lo dije con mis palabras, marcar un rumbo, definir desde un comienzo mismo cuáles son los pasos por los que vamos a seguir, que básicamente es reforzar la vía de trabajo por la que venimos nosotros llevando adelante esta tarea que es de administración de justicia. Nosotros, con independencia de la situación sanitaria, nosotros ya habíamos comenzado en el año 2019 a trabajar con un norte hacia una transformación digital en lo que es la prestación del servicio. ¿Por qué? Porque son los tiempos. Es la forma también de responder en un tiempo oportuno a la sociedad los mayores requerimientos que hay en lo referente a tiempo, la resolución de conflictos. Y prueba de ello es de que a lo largo de estos dos, casi dos años de pandemia, con una evolución que tuvimos que ir acelerando pasos, pero con el acompañamiento, gracias a Dios, de toda la comunidad jurídica. Hablamos tanto de lo que son los magistrados y magistradas, fiscales y fiscales, los defensoras, los defensores, los abogados con un rol muy importante porque tuvieron que adecuar su forma de trabajo a nuevos paradigmas. Usted imagínese, hasta hace dos años atrás, la gente tenía que presentarse con el papel, trasladarse, y una serie de situaciones mismas que podían llegar a ser trastornos. Si alguien, algún letrado que pleitea de Tucumán que pleitea en Concepción o viceversa, o en Montero o viceversa, tenían que recorrer lo que tenían que recorrer, eso ya no existe. Y eso es una traba para el acceso a justicia. Hoy por hoy nosotros lo que priorizamos es el acceso a la justicia. Es que todo aquel que esté necesitando, toda aquella persona que esté en la provincia, que necesite la intervención del Poder Judicial, tenga acceso a la misma. No tenga que venir, recorrer 100, 200 kilómetros o lo que fuera, desde los valles o desde el este profundo, para hacer su reclamo. Directamente que tenga un acceso más a la mano. Por eso también es que hacemos hincapié en la importancia de lo que es la justicia de paz. Y en ese sentido venimos trabajando nosotros. Muy bien, perfecto. Entonces las palabras de Leyva. Una nota que parece extensa, pero tenemos que estar en la apertura del año judicial. Ojalá las causas piquen como tengan que picar.